Bueno, quiero aclarar para todos los que me están mandando un montón de mensajes, es la primera vez que me transformo en meme, no soy yo Luis Miguel, la persona que está dando el recital en el Movistar Arena es Luis Miguel, creo. Yo estoy acá en el astral, es imposible estar en dos lugares al mismo tiempo, es irreemplazable Luis Miguel. Repito, gracias por los mensajes, no soy yo el del Movistar Arena, es Luis Miguel, cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Solo tú te... Muchas gracias.